Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de Squad Random Que salió en el directo de hoy, que me hice pasar por Hacker Ok, les dije que era Hacker Por suerte había uno que hablaba español y también inglés Eran dos amigos jugando, pero que uno solo hablaba inglés Así que en algunas partes yo les decía que les diga cosas y eso Tipo yo se lo decía en español y el chaboncito se lo decía en inglés al amigo Entonces creo que les puede gustar muchísimo el video Les dije que era Hacker Y amigos me hice muchísimas, pero muchísimas kills Así que espero que les guste muchísimo Si les gustan estos videos y quieren que traiga más Déjenle un buen like Y en este video lo único que les quiero pedir gente Es que me sigan en mi cuenta de Twitter Pero la de mi team Es una cuenta de nuestro team Zebra que me creé Que vamos a estar jugando Scrims Pro contra gente de VR También algunos torneos vamos a entrar Así que si realmente me bancan Les voy a pedir por favor que sigan la cuenta de Twitter Que lo voy a dejar en el primer link de la descripción Va a estar la cuenta ahí Porque la dejé en el anterior y casi nadie la siguió Así que me gustaría que si realmente les gustan estos videos Que me banquen ahí Porque siempre me tomo un tiempo para grabar Squad Random Así les traigo acá al canal Así que eso, espero que les guste muchísimo Si pueden, ayudenme con eso del Twitter De seguir la cuenta de Twitter de Zebra Que va a estar en el primer link Y ya saben que hay un sorteo en marcha De 30 dólares Que hay 3 ganadores Así que tienen más posibilidades Y están los requisitos en la descripción también Así que eso, si quieren participar Hagan los requisitos Y ya está amigos Así que eso, espero que les guste Dejen un like Comenten el video Y nos vemos durante el mismo Hola, así de buen rollo ¿Hay alguien? Hola Hola, así de buen rollo ¿Hay alguien o no? ¿Rollo qué? Si hay alguien así de buen rollo Ni entiendo que significa eso ¿Qué es lo que significa? ¿Estás preguntando? ¿Quién es alguien que está en buen rollo? O sea, te estoy preguntando Si estás de buen humor De buena onda De buen rollo ¿Entiendes? Buena onda Si sos buen pibe ¿Entendés español o habrás poco español? ¿Poquito español? ¿Mucho español? Responde Mucho español Mucho español ¿Entonces por qué no hablo español? No entiendo por qué dices Buurroio o no sé Buurroio Buurroio Porque me fumé un cobre Ya, I get a gun Ya, there's a I might die here You're not gonna die Stop lying I'm not There's an orange robot You're lying You're lying Okay Stop lying Better than a deer Oh god Got me I have no bullets I have six bullets I need help I need help Holy crap You need help Yes Yes Dead I'm coming for you Arrow All right All right All right Where is he? Uh, he went Uh, over there He went to the Laverga You're okay, bro Don't worry about it Don't worry All's fine Daddy's here Can you cover me? Uh, yeah I'm watching Thank you so much I really appreciate it Gracias por recubrirme, amigo Te lo agradezco You're very welcome My love Um, de nada Ah, me? He's trying to stick me He's so easy No, I'm here North Shit I don't think he's going to steal the arma Incredible Oh my god He's dead Oh my god I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead Tagged him once Oh, you're insane You're the best player of the world Tagged him twice Tagged him three times He's lit his hill Uh, northwest That's it Yeah, I'm getting carried so hard I'm newbie, bro I'm newbie, you know what I'm saying? Are you a pro player? No Is that him? He didn't even have a gun Do you want me to pick you up? Yep Is that him? Okay Got you, man How are you? How's your day going? Uh, tiring, I guess You're tired? There you go I need some ammo, honestly I have one bullet for my SMG That's it Yeah, I don't have any extra ammo Yeah Spanish, please? Ah, it was very heavy No, no es español aquí. ¿Aquí no es español? Sí, hablo español. Sí, pero ¿y por qué me hablas inglés? Porque inglés es más fácil para hablar para mí. Ah, hablas mejor inglés. Sí. ¿De dónde sos? Pues mi padre es un de México. ¿Eso hablan español o inglés? Ellos hablan español. Ah, nice, nice. Me gusta. Pero yo soy americano. All the thousand views. Claro, claro. Nice. Pero ¿tus padres saben inglés? Mi mamá sí, pero mi papá no. Mi mamá es español o inglés. Los dos. Ok, vamos en auto. Vamos a usar el carro. ¿En qué? Aquí tenemos un Tierra. Alright. Algo. Yo, si... I'm a hacker You say what? Tell to your friend that I'm a hacker He's saying he's a hacker I don't understand, tell the truth Tell it, tell it I don't understand Ask if you believe me Not really, but I mean He could be He's saying if you want him to show you I'm good I can activate it If you want Don't worry You can see Partially loud Here they are y'all If you want to activate the hack You won the game Look, look Check I'm gonna hack I'm gonna cheat What's up, what's up? 55 31 That guy's like one shot Oh yeah, I have those minis for you, bro Grab Come Come Grab that Thank God Can you give me the launch pad? I'm gonna attack this I'm gonna cheat right now I'm gonna cheat right now Give it to me, please Really quick I don't have it Launch pad Can I give you the launch pad? I don't have it You, friend Silence You got his launch pad Do you give me it? I don't have it I don't have it I don't have bullets I used it I'm gonna shoot I don't I'm gonna fight I need a floating I can't I can't Take your kart I can't I can't I can't I can't I can't Oh, jeff Um Well, that happened Okay Alright, decir que ahora lo desactivo Un ratito Así de buen rollo, decir Hey, on me And this enemy Hey, on this one Oh, he's down to the bottom Goddamn firing squad Bro Up top I love doing Oh Preguntale Si quiere que los sigue usando He says you want him to keep using it Oh sure, I mean I don't really care Dice que no le importa Que los sigue Okay, no problem Igual ahora lo desactivo un ratito Okay, lo desactivo un ratito y después lo activo de vuelta si quieres He's saying He's saying that he He'll turn it off for a little bit then Put it back hurry He's gonna turn it off for a little bit then He's gonna put it on again Alright Really easy bro You wanna medicate? I'm good I'm good, I don't care And the floor? And the floor? No the floor here No the floor here Like this Oh no I can't Like that Oh that I could barely do that I can but it's really slow Yeah I could barely do it too slow No 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 It's Dude it's first the stairs Like primero la escalera Después el suelo y después la pared First the stairs Then the floor And then the... Okay one guy here Yeah Oh I see two guys, three guys Hit one Straight bots Bro Another more people 240 Do you have shield? Yeah Yeah I got extra I got extra I need one 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 Here Holy shit Hell yeah Did you? Just in there You guys have launch that? No I don't need bounce Right Right I need to recharge You guys have a ektiva No Oh parlament Oh absence That's the wahrscheinlich You're on fire Se fue para acá, al autobús Y ya está todo eso No te lo puedo creer Me robó la kill, boludo, increíble Me lo voy a tomar ¿Y qué es lo que tienes? Lo que... Cuando disparas a todo como... No, no Ahí te digo Ahí está en la mierda, bro Am I big up there coming to you? I see him, he's not... He looks like a bot, bro Alright Hey, tell him there's a guy on me Northwest Over here Underneath A lot of guys... A lot of people here, huh? A lot of people here, huh? Ok, coming A lot of people here Hey, we have a look for ya Hey, uh... I'm heading back over there I just killed all the guys over here I'm getting carried really hard right now Ohohoho Are you G on me? We're gonna have a rift to go Yeah Let's go, dude Let's go, dude All over it Sorry Um... West 285 I see them running Yeah People... Are you guys here? I need meds Got on me Got on me Got on me Oh god, there's more? Oh, I have one HP Killed him Hey, I have a check for you, bro Here Thank you How many kills this guy? Eighteen Holy crap North of you, soy Good Out of me 20 21 20 23 23 Holy 31 So GG Bien cuidado amigo Bien cuidado Bien jugado La puta madre Bien Así Boludo No le importó Le chupó huevo Boludo Pero igual la voy a subir Porque me dan los huevos Pasarlo boludo Me dan los huevos No me dijeron ni hay Ni hay Me agarran un huevo los dos Nos vemos Salud 3